Buenas tardes queridos amigos. Dentro de las actividades de la sección española tenemos el gusto de presentar cada trimestre este año un invitado internacional. Y estrenamos el curso con nuestra queridísima hermana y amiga Isabel Nobre de Portugal a la que la mayoría de ustedes conocen y de la que se pueden decir muchas cosas. Pero para empezar yo diría que es una trabajadora incansable. Lo ha sido durante toda su vida. Yo creo que ya traía el chip del trabajo y de la entrega desde antes del de Bachán. Sus charlas. Bueno Isabel es de una familia teósofa de toda la vida. Así que como leí el otro día la teosofía corre por su ADN. Las charlas de Isabel siempre son directas. Siempre son directas desde su corazón hasta el corazón de los demás. Y su discurso siempre es fácil de entender. Pero no por ello menos profundo. Porque ella siempre desgrana perlas que quedan en el corazón y en el espíritu de cada uno. Y son perlas de meditación. Perlas que sirven para ir meditando en los días posteriores y durante mucho tiempo. Hoy nos va a hablar del fluir de la vida y de los miedos. Creo que va a ser una charla muy interesante y una aproximación muy práctica. Que es otra de las características de Isabel. Siempre tiene este lado práctico de todo lo que ella dice, habla y hace. Así que voy a pasar de la palabra Isabel. Muchas gracias, muchas gracias. Me haces, no sé si se dice, enjubester con tanta cosa bonita que dices sobre mí. Pero bueno, a ver si corresponde con mi trabajo. ¿Cuánto hay eso de trabajar desde antes del debachar? Yo creo que en este último no he ido a debachar. He venido directo a trabajar más. Y hasta me cansa porque digo, Dios, me has hecho en un día de trabajo, por supuesto. La próxima quiero que me hagas en un día de fiesta porque no tengo nunca un segundo de reposo. Es una cosa increíble. Pero bueno, que sea para mí. Miren, queridos hermanos y hermanas, precisamente porque tengo mucho trabajo, esta vez lo que tengo es un PowerPoint y unos puntos, pero lo voy a desarrollar yo misma. No tengo no sé cuántas páginas de texto que ya habrían sido corregidas por Ángeles, si fuera el caso. Por eso he pedido a Ángeles y le pido públicamente para que lo entendan todos, que si estoy diciendo algo que en castellano no tiene sentido, quizás por influencia del portugués o de otra lengua, que esté completamente libre de corregir lo que estoy diciendo o sugerir otro término. Lo que quiero es que pase bien el mensaje. Voy a compartir con vosotros mi PowerPoint que ya está aquí esperando para hacer desde el principio y sugiero que como estamos ahora todos en unas cajitas, que pongáis estas cajitas con nuestras, con nuestra cara, con nuestra base a la izquierda para poder leer bien, aunque no tiene mucho escrito. Cada hoja del PowerPoint no tiene muchas palabras. Bueno, primero decir que siempre que hablo con ustedes es siempre a partir de un punto de vista muy práctico y que tiene mucho que ver con mi propia experiencia directa de la teosofía y de su práctica. O sea que no es nada de dogmático, no es nada del todo que tengáis que aceptar y vamos después a tener tiempo para cuestiones, para contestar, para discutir, bueno, para lo que sea al final. En verdad, se puede decir que esta conferencia nace de un pedido que me ha hecho una amiga de la gama, María Augusta, que muchos de ustedes conocéis de las jornadas ibéricas, María Augusta que está también presente y que me había pedido que en la gama hablara sobre vivir y morir sin miedo. Y entonces, pues de este simple pedido ha nacido toda una serie de reflexiones que ha dado origen que cuando Ángeles me ha pedido para charlar un poco con ustedes ha saltado este tema inmediatamente. El flujo de la vida, vivir y morir sin miedo, ¿será posible? El flujo de la vida, ¿qué es? ¿Qué es el flujo de la vida? Es que muchas veces hablamos fluir con la vida, respirar libremente, seguir y aceptar las cosas como son, pero en realidad, ¿qué es este flujo de la vida? ¿De qué se trata y a qué corresponde? Y sabéis que la unidad de la vida de que nos habla, por ejemplo, la doctrina secreta de Blavatsky y la mayor parte de la literatura teosófica, ha dado origen, esa fuente una de la vida, ha dado origen a una diversidad infinita de formas de expresión en el universo. Y cuando hablamos de flujo, podemos verlo de miles de modos diversos, ¿no? Por ejemplo, cuando miramos a un buen paisaje y vemos las nubes que cambian perpetuamente de forma, cuando vemos cómo esta diversidad de formas de vida son magníficas y tienen tanto que ver con fluir, dejarse fluir, pero en realidad nosotros tampoco fluimos normalmente, ¿verdad? El flujo de la vida suele ser lo que ocurre mientras estamos ocupados haciendo tantas otras cosas, algunas veces muy importantes y otras veces completamente inútiles, porque en verdad lo que podemos mirar en nosotros mismos es que solemos estar muy distraídos, muy absortos con los problemas, con la complexidad de nuestra vida cotidiana o tierna y por eso la mayor parte del tiempo estamos inconscientes del flujo de la vida, completamente inconscientes que nos pasa al lado. Y llega un momento en la vida de cada uno donde las cosas se complican a un extremo y decimos, pues esto no puede ser, pero ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a trabajar con esto que son todos los retos que la vida me dirige? ¿Cómo voy a ultrapasar esta pesadumbre, esta tristeza, esta depresión? Bueno, lo que sea en cada caso y súbito llegan sincronísticamente todos los mensajes de la vida, déjate fluir, no encares con tanta pesadez, con tanto respeto a estas cosas, porque una parte de estas cosas son superficiales, aprende a distinguir lo que es realmente importante, lo que es la esencia de lo que es apenas el ruido a la superficie. Y la unidad de la vida ha dado paso a la expresión tan diversificada y tan bella y a veces decimos, ¿y cómo se puede empezar a notar ese fluir de la vida? A estar un poco sintonizado con ese flujo, con ese flujo que sigue y que si lo dejamos, nos toma en sus brazos y nos lleva consigo de una forma distinta, sin resistencia, sin estar luchando siempre contra todo y todos y muchas veces contra nosotros mismos. Y claro que la vida y la muerte hacen parte de este tema y para muchos de entre nosotros todo empieza con la muerte de alguien a quien queremos muchísimo y que hace temblar nuestras fundaciones como personas, como familias, como ciudadanos y entonces nos preguntamos sobre la vida y la muerte y nos parece que la vida tiene su contrario en la muerte, pero la vida no tiene contrario. La vida no es como la oposición de lo que es la muerte, pero realmente el nacimiento y la muerte son como dos puntos de pasaje en el flujo ininterrupto de la vida. Y la vida sigue siempre. Que estemos encarnados físicamente en un cuerpo terreno o que estemos existiendo en algún nivel más sutil de la materia, en el plan astral, en el plan mental, la vida sigue siempre y nosotros tampoco dejamos de estar en ello. O sea que nacimiento y muerte son dos puntos, pero la vida ya está antes del nacimiento, continúa mientras estamos encarnados y va a continuar hasta después del punto de desencarne físico, que es una otra especie de nacimiento hacia el astral, hacia el mental. Y claro, de la misma forma que los niños pequeños, también nosotros cuando llegamos de nuevo al astral o al mental, tendremos que aprender como niños la mejor forma de movernos, cómo utilizar nuestros sentidos en aquellos otros cuerpos que también son materiales, simplemente de un otro tipo de materia, una materia muy más sutil, pero no deja de ser material. O sea que solo esta constatación que no sois obligados a aceptar, entendámonos. Pero bueno, vamos a partir de este punto como de una hipótesis de trabajo. Para aquellos que ya lo aceptan de un modo natural, será muy natural. Para aquellos que aún tienen y tienen todo derecho a tener dudas sobre cómo todo funciona, tómalo apenas como una hipótesis de trabajo. Como si estuviéramos todos haciendo una meditación plática, una reflexión grupal, en conjunto, colectivamente, y pudiéramos todos estar trabajando este tema, aunque yo hable, estemos todos, estamos todos contribuyendo para esta reflexión, para esta meditación del tema. Entonces, nacimiento y muerte pasan a ser como dos puertas, dos puertas que abrimos en cada nueva encarnación física y que sejamos, por supuesto, cuando nos vamos más allá a trabajar en otros niveles de vida más sutiles. Entonces, la vida, entonces, no tiene contrario. Y he elegido esta foto mía de un paisaje muy especial para mí, porque es de la ciudad donde nació mi madre, que quería muchísimo a la mar. Y entonces, la vida no tiene contrario. Pienso que todos podemos sentir, vivir, respirar esta abertura que se hace cuando lo entendemos profundamente y entendemos que la vida se hace, no somos nosotros que la hacemos, pero ella se hace a través de nosotros y a pesar de nosotros, y no obstante nosotros. Que quiero decir con esto que muchas veces somos nosotros el filtro que distorce, que torna la vida menos clara, menos límpida, menos fluida y tal. La vida no tiene contrario. Y más temprano estábamos hablando, José Antonio y yo, y él estaba sincronísticamente leyendo un libro que tenía una cita de los Vedas hindús, los Vedas, las escrituras hindúes, del capítulo 1, sección 2, versos 18, 20, 50. Y esa cita me lo ha dado porque me ha dicho que cuando llegue a este punto viene muy a propósito. Y dicen los Vedas hindús, O sea, la vida no tiene contrario. ¿Y por qué nos parece esto? Porque la mayor parte del tiempo estamos identificados inconscientemente, no solo con nuestro cuerpo físico, pero con los límites físicos de este cuerpo. La mayor parte de la gente cuando piensa en sí misma, se ve como si estuviera mirando desde esta parte de la cabeza y se entiende como estando involucrada en estos límites. Y están identificados con los límites de su piel, de su pelo, de todo lo que es la parte integrante inmediata de su cuerpo físico. Y por eso, muchas veces en la jama les digo a nuestros compañeros de la jama que suelen desarrollar un poquito cuando están calmos, cuando están descontraídos en meditación o simplemente en la naturaleza, empezar a sentir la energía del duplo etérico. Porque ya cuando empezamos a sentir esa energía que sale a través de los poros por todo nuestro cuerpo, que es muy fácil de sentir en las palmas de las manos y los pies, alrededor de los chakras, en las puntas de los dedos, alrededor de nuestra cabeza, poco a poco vamos empezando a no estar identificados solo con la piel y el pelo, las unas, los dedos, captando y sentiendo y pudiendo ser testigos que vibramos más allá del cuerpo físico y poco a poco en nuestra meditación también tornarnos conscientes del aura. Es muy importante porque el aura es muy más grande, muy mayor que el cuerpo. y en la materia sutil que constituye el aura hay como que, como, mal comparado, como si fuera fibra óptica. Cada célula del astral, del mental, es una célula que puede ver, puede oír, puede sentir, puede captar todos los sentidos. No están, como se dice, no están especializados en órganos como están en el cuerpo físico. ¿Entendéis? Cuando se está en astral se ve en todas direcciones, se oye con todo el cuerpo. El aura es un cuerpo simplemente muy distinto del cuerpo físico. ¿Y esto para qué? Para entendernos que cuando se pasa del cuerpo físico al astral, aunque sea durante la noche, cuando estamos dormidos, muchas veces cuando estamos dormidos podemos tener un sueño lúcido, podemos salir del cuerpo y ir a viajar, a visitar a alguien a quien queremos estar lejos, a hacer una experiencia, a estudiar, a ayudar a alguien, que es lo que hacen los auxiliares invisibles, que durante el sueño van a ayudar a los que tienen dificultades y necesitan asistencia. O sea que todo esto nos irá a ayudar de formas prácticas, muy prácticas, que podemos aprender poquito a poquito, sin necesidad de seguir ningún gurú externo, pero con los pies posados en la tierra, sin fantasear, siempre procurando algo de concreto a partir del cual definir y desarrollar nuestro autoconocimiento. Y si la vida no tiene contrario, vivir sin miedo será posible. Aquí podéis pegar las pequeñas caritas y moverlas de forma a poder ver todas las imágenes que están en la pantalla. Es claro que son dibujos de niños, de niñas en este caso, dibujos que traducen una inocencia, una felicidad de estar vivas, una espontaneidad muy grande. Y claro, podéis decir, y es verdad, en muchos sitios del mundo de hoy hay niños que viven con miedo, es verdad. Pero lo normal para la infancia, lo normal para los niños pequeños, sería de poder vivir, al menos sus primeros años, sin miedo. Sin miedo. Desarrollándose como una flor, paso a paso, de una forma natural, aprendiendo, claro, que existen peligros, pero no teniendo que vivir sob la dictadura del miedo como ocurre en tantos países del mundo y en tantos sitios ahora mismo. Vivir sin miedo será posible. Esta es una cuestión que se plantea desde un punto de vista siempre muy práctico. Y yo diría, quedaréis quizás sorprendidos, yo diría vivir sin miedo, no. No es posible. Lamento. No es posible. No es posible mientras estamos funcionando en nuestro cuerpo físico y en nuestra personalidad de una forma muy limitada, de una forma muy centrada en nosotros mismos, porque el miedo tiene mucho que ver con nuestra individualidad, con nuestro ego, con nuestras aversiones, con nuestras dependencias y todas estas cuestiones están muy pendientes de la posibilidad de morir o de no podermos vivir de acuerdo con aquello que nos da satisfacción, placer, que nos hace sentir importantes, que nos da estatus a nuestro ego, nuestra individualidad. Por eso, no. Mientras vivimos solamente en la personalidad, volvidos hacia afuera, dependientes de una cantidad de cosas, siempre egoístas y pensando en nosotros mismos, no es posible. Y hasta cuando no seamos egoístas, estemos pensando en la familia, en aquellos a quienes queremos, en las cosas que adoramos hacer, que nos da mucha ilusión hacer, tampoco es posible vivir sin miedo. Pero es que el miedo es siempre negativo. Tampoco. Hay partes del miedo que son como un termómetro interno, ¿no? Un algo interno que se enciende cuando estamos en peligro. Y fijaos, la naturaleza es perfecta. Y la economía de la naturaleza, al contrario de la economía humana, es perfecta. Y no se desperdicia en la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos andado millones y millones de años para desarrollar cuerpos físicos como seres humanos que nos permitan tener la experiencia de la encarnación, tener la posibilidad de desarrollar nuestras cualidades y virtudes, tener los retos que el karma nos va a enviar de forma a desafiarnos a nosotros mismos a ir más allá, a adquirir un mejor carácter, que es lo único que se puede llevar de esta vida física, es el carácter que conseguimos construir poco a poco. Entonces, el miedo no es inútil. El miedo puede que sea necesario, porque, por ejemplo, fijaos, si no hubiera la sensación de miedo, muchas veces perderíamos la vida antes del momento necesario y quedaríamos sin poder hacer todas las experiencias que tenemos que hacer. Además, cuando estudiamos la teosofía, vemos que cada cuerpo, que sea el físico, que sea astral, que sea el mental, tienen un elemental propio. ¿Qué es este elemental? Es como si cada cuerpo, de acuerdo con la doctrina teosófica, como cada cuerpo tiene su propia vida elemental que lo mantiene vivo y que le da el instinto de sobrevivencia. Esto sí que es muy difícil porque la mayoría de las veces no tenemos ni hasta conciencia de que este instinto de sobrevivencia de cada cuerpo está muchísimo activo. Y mucha gente que tiene enfermedades muy largas y que normalmente ya se habría liberado del cuerpo físico, muchas veces queda atrapada mucho más tiempo porque no consigue neutralizar la influencia del elemental que mantiene el cuerpo y que se la protege y hace todo para mantener la vida. Esto es muy útil mientras estamos con un proyecto de vida y que tenemos que hacerlo todo. es muy útil. Entonces, vivir sin miedo ya vemos que no es posible. Pero lo que vamos a intentar profundizar y reflexionar es hasta qué punto hay otras partes de nuestro ser que quizás pueden vivir sin miedo y cómo y qué tenemos que hacer para poder hasta en la personalidad controlar un poco mejor a este miedo dejar que esté allá cuando es necesario y positivo pero no dejar que se vuelva una fuerza de bloqueo algo que nos impide de vivir, de respirar, de ser creativos, de ser felices, etc. Y ya vamos a desarrollar eso porque las cuestiones venían entrelazadas, ¿no? ¿Es posible vivir y morir sin miedo? Hemos contestado parcialmente solo a la primera. No es posible vivir sin miedo pero podemos aprender técnicas para que ese miedo no nos deje atrapadas y bloqueadas. Ahora pensemos morir sin miedo ¿será posible? Esta foto que tomé en un puente, en una ruta me parece muy interesante porque esta es batida pero tiene como que también un aspecto fluídico parece que estamos entrando en algo donde la luz nos atrae, nos llama y por eso la he elegido para esta parte de la charla sobre morir sin miedo ¿será posible? Y claro, con lo que he dicho sobre el elemental ya veréis que en condiciones normales no es posible morir sin miedo no es posible para el cuerpo que está estribuchando para el elemental que está intentando atraparse con todas sus fuerzas y mantenerse mantener al cuerpo físico en vida claro que es algo asustador pero ¿habrá una otra parte de nosotros mismos algo que pueda con autoconocimiento con meditación con observación algo que pueda ayudarnos a que la muerte sea entendida hasta casi cativada cativada en el sentido poético del libro del pequeño príncipe de Antoine Saint-Exupéry donde se se crían lazos ¿será fácil tornarnos amigos de la muerte y que ella misma sea nuestra amiga nuestra confidente alguien que no tememos porque está siempre a nuestro lado de una forma positiva haciendo con que nuestra vida tenga aún más color aún más perfume aún más música aún más libertad creatividad espontaneidad entonces vamos a seguir con nuestra línea de exploración esto es como si fuéramos buscadores de la verdad buscadores exploradores y estuviéramos todos en grupo seguiendo esta exploración y profundizando nuestra forma de verlo lo mejor que podamos que podamos al final ¿qué es el miedo? ¿y de dónde viene? y he elegido este paisaje porque no quería ir buscar una imagen de miedo que sea fea o siniestra o algo que quería algo que nos diera esa dimensión extra de grandeza de belleza de poder que está por ejemplo en la naturaleza cuando viene una tempestad cuando viene una catástrofe aquello que los románticos como Vítor Hugo y otros escritores llamaban el velo horrible pero que sí sigue siendo velo el miedo puede tener también esta otra atmósfera cuando por ejemplo estamos en el cimo de una montaña y vemos que se aproxima una tempestad terrible y sentimos miedo pero tampoco dejamos de ver la belleza el poder y el exceso de la naturaleza que hace parte del juego de Dios aquí no digo Dios en el malo sentido de un Dios de barbas que está allá no más del sentido del del Brahma del Lila de Brahma Lila el juego el teatro de la vida quizás ese ser inmenso que ha creado todos los otros seres todas esas chispas de luz que están poquito a poquito desarrollándose individualizándose y después desarrollando también su esencia divina hasta despersonalizarse de nuevo porque ya no es posible que una personalidad tan pequeña contenga todo todo lo que está implícito en ese ser de luz entonces también esto nos nos atrae para una otra dimensión es es la transición entre una dimensión y otra que podemos buscar contestación a nuestra pregunta es posible vivir y morir sin miedo y a qué nivel no será como ya hemos visto al nivel de la personalidad no será nunca al nivel donde el yo se siente atrapado inmortal y tiene miedo y es natural que lo tenga entonces ¿dónde viene este miedo? y este miedo diría siempre que estamos poniendo una protección alrededor de nosotros también está el miedo lo que no quiere decir que no nos protegamos lo que quiere decir es que tenemos que estar conscientes de estos distintos niveles una madre por ejemplo siempre quiere proteger a sus hijos o a los hijos de sus hijos a sus hijas o a las hijas de sus hijas y una madre está siempre cuando es espiritual está siempre trabajando casi automáticamente para proteger a sus hijas y nietas y hijos y nietos y lo hace casi automáticamente a partir del alma que está enviando protección que está enviando sanación que está enviando amor pero tenemos conciencia y podemos hacerlo de una forma más impersonal más universal en qué punto entendemos que si queremos a nuestros niños tenemos que querer a todos los niños si queremos a nuestros hijos y hijas tenemos que querer a todos los hijos y hijas de toda la humanidad porque no hay distinción conseguimos dar este salto entre lo que es meramente personal y hacer bien lo más bien posible lo que está en nuestra esfera personal y al mismo tiempo intentar abrir los límites de lo que es nuestra personalidad de forma a podermos operar a los distintos niveles conscientes de lo que está ocurriendo físicamente astralmente mentalmente pero con una apertura para no estarmos atrapados para hacer el proceso del autoconocimiento para estarmos conscientes de todo lo que está pasando del miedo del amor de los celos de la generosidad de la bondad de la alegría de la tristeza y observar a estas dos como que dos formas distintas de la naturaleza humana porque el miedo viene cuando nos cejamos y hay muchas razones para tener miedo hoy día tantas pero para sermos útiles no solamente a nosotros y a nuestras familias pero a toda la humanidad y a todos los seres tenemos que estar haciéndolo a los dos niveles dejar un poco abierto nuestro nivel personal sin dejarlo sin negligenciarlo pero abarcando quizás un nivel más largo el yo finito y el yo universal si nos si nos lembramos si nos acordamos un poquito de los principios fundamentales que Elena Petrovna Blavatsky nos transmitió de sus maestros en la doctrina secreta tenemos que la vida es una que todos somos provenientes de la misma chispa divina lo estoy diciendo por mis palabras porque papaguear la doctrina secreta como citas y como intelectual interesa poco tenemos que absorberlo después vivirlo traducirlo en nuestras propias palabras aunque sean perfectas y claro aceptando que no estamos al mismo nivel que as pv pero haciéndolo nuestro ¿entendéis? entonces primero que somos de esa vida una después que decía ella que no hay materia muerta ¿qué quiere decir esto? una vez más que cuando dejemos nuestro cuerpo físico también la materia astral también la materia mental es materia viva y aún más viva porque está menos densificada porque estamos más libres y todo suele ser más rápido más deprisa cuando estemos aunque sea en sueños mientras vivimos pero en sueños cuando estamos en astral o mental es todo muy más rápido y la materia misma de esos planes suele ser muy más plástica quiero yo decir inmediatamente sigue el impacto de lo que pensamos de lo que sentimos y no hay mentiras porque es imposible no se consigue ocultar en nuestra aura lo que estamos pensando sentiendo deseando las aversiones que tenemos o que podemos tener etcétera o sea que todo lo entrenamiento que podamos hacer ahora mientras estamos en cuerpo físico para preparar la transición viviremos y moriremos con menos miedo no será nunca sin ningún factor de miedo hasta que todo lo desconocido nos proporciona miedo es natural pero tampoco por eso dejamos de aprender fijaos cuando éramos nenos aún no sabíamos marchar y no dejamos de aprender a marchar no dejamos de aprender a comer a respirar a hablar todo ha sido terrorífico antes de que lo hiciéramos por primera por segunda por tercera por veintiún nésima vez por eso vivir con esto y ganar autoconocimiento mirándolo sin consideraciones sin juicios de valor de una forma casi krishnamurtiana mirarlo sin comentario pero aprender con ello aprender a vivir en los dos en lo finito y en lo universal aprender como diría quizás krishnamurti o el cartole o algún otro autor que a vosotros os guste aprender a morir un poquito cada día no es negativamente que decimos esto es liberar un poquito todos los días un poquito de cualquier cosa que nos atrapa y que dejamos hacia atrás y al contrario de lo que pueda parecer cada día solimos respirar mejor y entonces empezamos a ver toda esta belleza esta grandiosidad esta libertad que todo lo que nos tolle como seres humanos tiene una contraparte que nos libera que nos que nos da intuitivamente una dimensión completamente otra muy más larga muy más vasta muy más increíblemente feliz entonces aprender un poquito las distinciones entre el yo finito o sea la personalidad los cuerpos más densos y lo que está en nuestra esencia esa alma como decía hacía poco la cita que me ha dado José Antonio el alma no nace ni muere no surge del nada y nada surge de ella no nace es eterna inmortal y sin edad no es destruida cuando el cuerpo es destruido entonces cuando podemos por ejemplo mirar al cielo dejémonos captar por esa inmensitud no sé si habéis tenido esa experiencia de niños pero cuando yo era muy pequeñita solía ir durante semanas para una finca de algunos familiares una finca en el campo no sé unas docenas de kilómetros de Lisboa y por la noche todos los sonidos todo el aroma toda la inmensitud del cielo se tornaba patente se tornaba tan cercana me acuerdo alguna vez que otra de estar echada sobre el solo mirando al cielo y tener la que hace mucha impresión tener la impresión que me iba a caer al firmamento ¿sabes? es casi como si la gravidad de la tierra quedase cancelada y súbitamente el alma pudiera sentir ese anhelo del universo claro que no vamos a hacer ese viaje antes que llegue el momento propicio pero familiarizarnos con esa inmensísima espaciosa familia que tenemos en las estrellas en el cielo entre los planetas en todo en todo este espacio también HPB solía decir para meditarmos sobre el vacío sobre la inmensitud sobre el espacio sideral porque son cosas que ayudan a desarrollar nuestro mental abstrato abrirlo entonces quizás esto podía ser una parte de lo que significa vivir en flujo vivir en un flujo que nos permita hasta cuando llegan momentos difíciles sabiendo que estamos quizás con miedo pero conociendo nuestra verdadera esencia siendo capaces de captar la diferencia y el puente entre nuestra personalidad y nuestra esencia divina vivir en flujo aprender a trabajar con el miedo aquí están los cuervos se dice cuervos muy bien a mí me encantan los cuervos sé que muchas veces son utilizados para historias de ojur pero no tienen por qué no ser muy buenos también hola miriam no tienen por qué no ser maravillosos también y me 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 acuerdan ese mantyuka Upanishad donde se habla de los dos pájaros que la naturaleza humana es como dos pájaros uno de esos pájaros come y degusta no sé si se puede decir degustar degusta el fruto del árbol degusta si este fruto es dulce si es ácido amargo si es bueno si está demasiado verde y el otro pájaro que también somos nosotros es como que el observador que está ahí observando sin juicios de valor simplemente viendo lo que se está planteando delante de nuestra personalidad sin castrar mínimamente en el siglo 19 había mucho esa esa cosa esa esa forma muy castrativa se pensaba que para seguir desarrollándose espiritualmente tenía que cortar todo el placer todo no mirarlo ver que nos da placer que nos da alegría que nos hace satisfacción y mientras tanto también aquello a lo cual tenemos aversión no nos gusta o no lo queremos y nos da miedo y simplemente observar porque suele que en este proceso muy claro muy límpido sin juicio de valor lo que vemos inmediatamente nos cambia no porque estemos castrándonos a nosotros mismos o como si fuéramos un profesor severo pero porque el simple acto de ver transforma por ejemplo José Antonio que siempre está hablando de la física cuántica siempre nos acuerda que los cientistas por el simple acto de observar un determinado experimento científico ya lo están transformando no hay dos veces que un experimento científico pueda dar exactamente los mismos resultados y es lo mismo con nosotros estamos vivos en todos los niveles de la más distinta materia de lo denso a lo más sutil estamos palpitantes y el hecho de que ganemos un poco de autoconocimiento un poco de autoobservación cambia mucho de lo que somos entonces debemos confiar en la vida y como Clara Cod lo hice de una forma magnífica os dejo aquí aquí está en inglés pero estoy segura que habrá también en castellano en portugués en todas las lenguas trust yourself to life confíate a la vida es un libro pequeñito muy sencillo para comprenderlo leerlo pero magnífico porque ella desarrolla la doctrina teosófica de una forma muy sencilla muy abierta explicando porque debemos confiar en la vida y realmente debemos confiarnos a la vida que nos enseña la teosofía que nos permite confiar en la vida pues todo todas las enseñanzas de la teosofía en su aspecto doctrinario y también toda su vivencia práctica odierna como miembros como simpatizantes cuando estamos positivos cuando queremos aprender cuando queremos compartir todo lo que la teosofía nos enseña nos permite confiar porque nos habla que todos somos provenientes de una misma fuente de vida todos estamos desarrollándonos no solo el reino humano como todos los reinos de la naturaleza que sean los humanos los animales los vegetales los minerales los reinos supra humanos y los reinos infrahumanos es como una apoteosis es como una sinfonía cada reino de la naturaleza sincronísticamente desarrollando sus capacidades y todos en conjunto produciendo una armonía celestial y entonces que otras cosas en la teosofía nos dicen que podemos confiarnos a la vida pues claro las leyes del karma y de la reencarnación eso es claro que en la vida solimos tener o confrontarnos a situaciones muy desagradables o tristes o superlativamente difíciles y entonces es un karma muy difícil y es normal que podamos quedarnos bloqueados tristes o deprimidos pero si sabemos que existe el karma después de algún tiempo después de tomar un poco descansar retomar nuestra energía buscar los mejores compañeros que sean positivos que nos que nos atraen para cosas positivas podremos entonces pensar ok esto ha sido un rude golpe pero si no si no hiciera parte de mi karma si no hiciera parte de un reto para esta vida si no tuviera un intuito positivo al final para que yo aprenda algo más que me escapaba para que pase por esta experiencia tan dura pero mi alma va a captar nuevas capacidades una nueva forma de entender de crecer de ayudar a los demás como jamás podríamos ayudar a los demás si no hubiéramos pasado por todo tipo de experiencias duras como podríamos jamás ayudar a los otros si no tuviéramos nosotros mismos fallas cosas en nuestro carácter que tampoco son buenas como podríamos comprender entender imaginar lo que pasa a los otros y amarlos de la misma forma porque todos somos una expresión divina aunque muchas veces de una forma menos feliz entonces con todo esto la importancia del autoconocimiento es primordial en la teosofía y hacerlo todo con humildad hacerlo en un espíritu de investigación y de compartir con los demás he puesto aquí en esta imagen la portada de este libro de Dora Gelder Kunz sobre el aura personal el aura de la personalidad porque es una forma práctica de ilustrar lo que estaba queriendo decir nuestra aura es algo de vivo de magníficamente palpitante y constantemente en transformación y ajusta se está ajustando momento a momento como podéis ver en esta aura hay varios tipos de colores y varias regiones y algunos colores suelen ser muy oscuros y otros más luminosos y más claritos más límpidos quizás entonces ¿dónde quiero llegar con esto? antes les había transmitido porque todo es materia hasta el espíritu también es materia pero materia que vibra de una forma muy más rápida de una forma que nosotros en cuerpo físico no conseguimos ver porque no está en los mismos padrones que conseguimos captar pero está ahí mismo está dentro y alrededor de nosotros ¿qué ocurre cuando estamos por ejemplo enfermos o depresivos o negativos con miedo con pánico hay energías negativas que se acumulan y en todos los niveles de la naturaleza pero más rápidamente en el astral y mental la materia suele atraer a través de la ley de la simpatía otra materia semejante o sea si yo estoy con gente que es negativa que está llena de odio que están deprimidos que son tenebrosos la materia que tengo en mi aura y que está quizás con energías negativas va a quedar fortalecida y la materia buena va a quedar enfraquecida y la materia a medida que va atraindo otra que es igual al suyo va creciendo como un jardín que entre los árboles los arbustos y las bellas flores tiene hierbas daniñas hierbas hierbas malas malas hierbas entonces si yo sé que estas cosas funcionan así también sé que si estoy con gente positiva con libros que me enseñen o que me inspiran viendo filmes que me inspiran que me enseñan cosas oyendo música que trae armonía a mi alma que no es la música que desfragmenta el aura que la hace vibrar de una forma negativa entonces poco a poco se va a aumentar toda la materia que es más límpida más clara más positiva y feliz y va a disminuir disminuir la materia que es negativa o sea hay un trabajo que nosotros podemos hacer para contribuir para no solo el autoconocimiento pero para tenernos más autodominio autocontrol no en el sentido negativo pero de ayudarnos a nosotros mismos a no volver completamente a ese estado de depresión o de miedo o de otra cosa que sea negativa claro que estará siempre con nosotros y si estamos distraídos sin atención sin autoconocimiento una depresión puede volver de un momento al otro pero si estamos trabajando con nosotros propios si estamos observando podemos trabajar podemos aprender a conocer mejor al miedo a todo lo que es negativo y positivo y a trabajar con esas energías la belleza de la no permanencia que es lo que queda bueno bueno creemos siempre que lo que queda es el amor la belleza el carácter lo que hemos aprendido lo que hemos compartido y muchas veces no es lo que tomamos para nosotros pero lo que damos de nosotros mismos eso es lo más bello eso es lo que queda y entonces esto sería para mí respirar el flujo de la vida y confiarse al universo confiarse no completamente sin miedo pero con mucho más confianza vivir con menos miedo morir con completa confianza y desarrollar las técnicas que nos enseña la teosofía para que podamos siempre tener esta ventana abierta hacia la luz y en nosotros mismos entre nuestra personalidad y nuestra nuestro yo universal o divino abrirmos este puente que en literatura espiritualista muchas veces se llama el antakarana abrir ese antakarana para unificarnos en nosotros aquello que es divino con aquello que solimos ser humanamente y así interrumpo mi compartillamiento de tela y quedo a vuestra disposición pidiéndoles disculpas si acaso he sido demasiado larga para nada para nada demasiado corto muchísimas gracias Isabel no sé si hay preguntas ahora mismo sobre tu intervención podéis preguntar directamente si queréis sin problema sin problema bueno cada uno puede abrirse su micrófono si quiere hablar muchas gracias por la conferencia o algo así bien bonito a ver todos a la vez no o sea que bueno a la vez María Jesús venga yo es que claro yo creo que estamos todos hasta con miedo de hablar porque ha sido maravillosa maravillosa la exposición gracias y me quedo con la cosa de que en el aura todos los problemas todos los miedos todas nuestras inquietudes están reflejadas podrías un poquito explicarme qué quiere decir esa idea los miedos y los traumas también están en el aura reflejado gracias ese libro ese libro de Dora Kunz si lo conseguís en inglés o castellano es interesante aunque no lo leáis todo porque explica cómo ella diagnosticaba a través de la visión que tenía de las auras de los que estaban enfermos o sea el aura es un cuerpo distinto del cuerpo físico pero es un cuerpo y todo lo que pensamos lo que anhelamos aquello sobre cual tenemos aversión todo crea una huella que corresponde a materia física entre comillas física astral o sea materia astral y entonces no solamente cuando un bebé nace ya viene con digamos un blueprint un proyecto cárnico que hace que su duplo etérico y su plan físico son construidos de acuerdo con su karma y de acuerdo con la genética de su familia que también ha sido elegida por razones kármicas y para obtener un determinado resultado o sea cuando uno nace trae las imprentas las 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 huellas de todo lo que es positivo y negativo y va a desarrollar un cuerpo físico y un padrón mental de modo a poder sentir atracción por ciertas cosas aversión por otras y desarrollar determinados padrones mentales emocionales que ya eran los suyos y entonces a partir de ese punto de partida hacer fase a lo que kármicamente está diante de él o de ella a lo largo de la vida todo lo que estamos pensando sentindo o hasta a veces inconscientemente o nos da placer o nos alegra o nos entristece todo queda en nuestra aura como una huella y va a atraer materia semejante y por eso es tan importante sermos no es selectivo en el mal sentido pero tenemos un poco de cuidado al principio cuando suele ser más difícil y estamos más influenciables con los otros tener un poco de selección con el tipo de ambientes que frecuentamos la música que oímos las cosas que platicamos porque todo eso tiene una huella y Dora Kun solo para terminar ella solía ver en el aura las enfermedades y entonces trabajaba con personal médico y enfermeras y ha sido ella quien ha ensinado lo que se llama toque terapéutico que actualmente se practica mucho en todo el mundo pero que ha sido una teósofa a enseñarlo en las universidades y hospedales americanos no sé si contesté tu cuestión y muchísimas gracias 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 María Jesús gracias Isabel tenemos la palabra pedida de Emilce muy bien muy bien tienes que abrir muchísimas gracias yo como ya debe saber Ángeles soy una admiradora de Clara Cot para mí es una maravillosa me abrió una visión totalmente distinta de la vida y tu tu conferencia fue excelente y me abrió otra partecita es y me hago una pregunta yo puedo sentir mi aura o sea cuando en los estados que a lo mejor estoy muy tranquila y tengo contacto con algo con alguien o voy a algún lugar no estoy refiriéndome a nada en particular en un supermercado en una cola en una cola de un banco y uno siente que que tiene una movilización no te puedo llegar a decir de que como dicen acá en la Argentina nos da piel de gallina o o no sé este y a mí me da la sensación que meditando es como que que hay una una cierta ni tampoco es intuición porque es algo muy delgadito me gustaría que vos si podés me lo explicara bueno tienes razón y si podemos desarrollar poquito a poquito sentir nuestra aura por eso decía que muchas veces en la jama intento decir a la gente especialmente cuando estamos no es realmente meditación porque meditación es aquello que ocurre cuando estamos en silencio y es independiente casi de nuestra voluntad pero digamos la meditación guiada que solimos hacer en la gama a veces intento dar a conocer a la gente cómo pueden tornarse más conscientes no sólo del duplo etérico pero del aura porque realmente nuestra aura tiene un montón de información de la cual normalmente estamos totalmente inconscientes o sea que el alma es como si fuera miles de fibra óptica y a nuestro alrededor en cada ambiente donde entramos tú has dicho por ejemplo cuando vamos al supermercado pero cuando estamos trabajando cuando estamos viajando a veces solimos estar en situaciones difíciles y en esos momentos si conseguimos estar en vez de agitados calmos e intentar sacarle la foto a lo que está alrededor de nosotros conseguimos captar algo que puede ser extremamente útil lo que no deberemos hacer es vulnerabilizarnos o sea cuando digo tornarnos más conscientes pero quedando en control de lo que somos nosotros no es abertura mediúnica para influencias ajenas es realmente para una cuestión de autoconocimiento y de poder utilizar lo mejor posible toda la sabiduría que ya está allá a la cual nosotros tenemos acceso y pensáis otra cosa también las familias solimos ser una transmisión generación en generación de sabiduría también de cosas kármicas que la familia ha pasado pero que ha dejado sabiduría y conocimiento a través de aquellas generaciones no estoy ahora diciendo familias que se dan bien o mal estoy diciendo simplemente como las cosas suelen pasar de generación en generación o sea cuando estamos en un punto muy difícil muchas veces si quedamos calmos y abiertos podemos tener acceso a una cantidad de información que no nos pasa por la cabeza no sé si contesté tu 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 pregunta leónice muchísimas gracias y también me ayudaste porque me diste un una tareita de no estar no abrirme sino como quedarme yo en mi en lo que yo siento aunque pueda contactarme un poquito con afuera pero no no integrar ese dolor o esa circunstancia dentro mío muchas gracias muchas gracias yo veo perdón antes yo veo que muchos están dejándome mensajes en chat y quería pedirle a Ángeles si es posible al final guardar porque no consigo contestar y al mismo tiempo leer pero quiero desde este momento agradecerles a todos y estoy leyendo dos o tres que me han enviado muchas gracias a todos vosotros me gusta mucho estar aquí con vosotros hay una hay una reflexión de mi lópez que me gustaría leer te dice mucho gracias Isabel tengo procurado conocer más sobre la teosofía fue la primera vez que tuve el prazer de o y de refletir tan profundamente mucho grata muchas gracias a todos pues y aún estoy abierta a preguntas ¿Puedo hacer una pregunta Isabel? Sí, claro Isabel solo para decir que estoy imensa de su exposición como siempre muy obrigado una pregunta que quería hacer si Isabel conoce alguien o ya tuvo alguna experiencia de alguien que conseguisse ver aura 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 otro o algunas experiencias en este hermano está preguntando o haciendo colocando la cuestión si yo conozco alguien que suele ver auras sí en la sociedad conozco dos o tres personas que consiguen hacerlo y a largo de la historia de la sociedad ha habido varios que también tenían esas capacidades de clarividencia yo no creo que sea necesario intentar desarrollar esas cosas de una forma artificial y tampoco me parece que sea importante del todo si ocurre es bueno y entonces va a ocurrir cuando tengamos necesidad no os olvidéis que ni los maestros ni los fundadores ni la mayor parte de los enseñantes teosóficos que hemos tenido jamás han dicho que la sociedad se destinaba a enseñar a la gente a obtener poderes psíquicos y ¿por qué? porque hay una cosa muy importante que tiene que ver con la parte ética si nosotros no estamos éticamente muy conscientes y muy desarrollados puede que las cosas que desarrollamos van a ser prejudiciales para nosotros ¿por qué? porque hay siempre la intención de utilizar lo que tenemos y si acaso lo utilizamos para beneficio propio o de una forma incorrecta el karma que generamos para nosotros y la interferencia que no debemos de tener con los demás suele ser muy mala ¿qué podemos hacer? dejar que esas cosas se desarrollen naturalmente a medida que vamos creciendo en nuestra responsabilidad cárnica tenemos tenemos que asumir responsabilidad de nuestros datos asumir responsabilidad por nuestro autoconocimiento y entonces si acaso empiezan a desarrollarse algunas capacidades estarmos muy atentos a la forma como las utilizamos pero no ir buscando lo más importante no es tener las capacidades lo más importante es la bondad la ayuda que damos a los demás la alegría la sencillez es muy más importante y todo vendrá a su tiempo pero sí querido hermano Juan Noble Carval hay personas que consiguen verlo y algunos como Dorakuns pueden utilizarlo para diagnosticar lo que es una utilización ética muy bonita Muchas gracias Juan Alfonso ha pedido la palabra Hola buenas tardes Isabel estoy encantado de nuevo verte y muy agradecido por tus comentarios y reflexiones nos has dado varias prácticas y sentido para vivir y para morir sin miedo pero yo quisiera preguntar cómo en el momento en que nosotros lleguemos a ese instante cómo podemos prepararnos a nosotros mismos y cómo también a la vez podemos ayudar a aquellos que están en ese tránsito cómo podemos hacerlos para nosotros y al mismo tiempo ayudar a los que están en ese tránsito exacto gracias bueno como como les dice pero estas son mis opiniones no tenéis por qué seguirlas por favor pensáis siempre por vuestra propia cabeza y corazón a mí lo que me parece es que para nosotros mismos aunque sea difícil sí por las razones que he explanado también es muy positivo hacer todo este trabajo preparatorio los budistas por ejemplo suelen decir que del momento que quedamos conscientes de todas estas cosas hasta nuestra muerte física podemos y debemos prepararnos prepararnos no es algo de siniestro prepararnos es algo muy positivo y muy bueno que debemos hacer en cada día en los ratos en que podemos hacerlo claro porque por supuesto si acaso estamos trabajando si acaso estamos haciendo una cantidad de cosas que son que nos toman nuestra atención no podemos 24 horas por día estar practicando pero asimismo a medida que vamos practicando queda más fácil y también nos percatamos más rápidamente cuando estamos distraídos o sea que más deprisa volvemos a estar focados focalizados entonces entonces para nuestra propia muerte vivir con esa impermanencia delante de nosotros todos los días vivir con la belleza y la sencillez de todo lo que está alrededor nuestro todos los días y vivir sobre todo al servicio todos los días haberá muchas más cosas pero estas tres que me acuerdo ahora creo que son muy buenas para esa preparación porque cuando llega el momento también nuestro elemental va a estar desesperado y va a estar luchando contra que nos liberemos del cuerpo físico y entonces a medida que vamos creando raíces en el mundo espiritual y que vamos diversificando las cosas en el astral que son bellas y que son útiles y que creen su propia materia astral es una bendición sobre todo porque después de la transición no hay nadie perfecto y nosotros nosotros mismos tenemos determinadas dependencias sea de la comida del placer de esto de aquello y entonces vamos a enfrentarnos al lado del de de Allah con la tendencia para que nos echar de menos algunas cosas pero si hemos trabajado en el sentido de desarrollar muchísimo cosas de carácter intelectual sentimental y espiritual velas que nos producen también felicidad y hermosura entonces tendremos raíces para trabajar de un punto de vista práctico en el astral y a poco a poco dejar para atrás todo lo que era o solía ser dependencia que ya no puede ser porque ya no tenemos cuerpo físico cuanto a los demás lo principal es si estamos con ellos podemos utilizar muchas cosas pero estamos conscientes de que aquel ser no es solo aquel cuerpo físico y tenemos dos hipótesis esa persona no cree en nada y sería una violencia explicarle algo quedamos en silencio ayudando silenciosamente amando y transmitiendo a esa persona confianza alegría amor reconocimiento por lo que ha hecho de bueno en su vida y podemos hablar con esa persona al nivel que ella o él pueden captar por ejemplo no estés triste estamos aquí contigo aunque tú no lo creas nosotros estamos convencidos que la vida continúa y te queremos mucho y mira estamos orgullosos de lo que has hecho de bueno seguramente mira hacemos así tú no lo crees pero si acaso del otro lado descubres que hay más cosas quedamos muy felices por ti aparece en nuestros ensueños para decirnos que estás bien puede que la persona te dé dos gritos pero bueno este es el caso de la persona que no sabe pero el hecho de que él o ella no sabe no quita lo que sabes tú y cuando llegue el momento de pasaje puedes aplicar silenciosamente invisiblemente las técnicas de ayuda a la liberación del cuerpo y puedes mentalmente estar por ejemplo invocando los maestros diciendo un mantra si la persona además cree que hay algo más o hasta es espiritualista puedes usar entre comillas todas las armas o sea hablas con conciencia y con conocimientos puede que esa persona quiera que tú hagas una meditación o una oración que le cantes mantras que le des la mano que lo bendigas por ejemplo dependiendo de la persona puedes usar distintas técnicas espirituales primero para confortar a la persona segundo para ayudar a la transición y liberación del cuerpo y tercero porque es la cosa acertada a hacer para ayudar un hermano o una hermana veo que Susana también quería hablar si Susana buena noche si buenas noches gracias Isabel gusté imenso y tengo una pregunta ¿el amor por la vida puede ayudar a vivir con menos miedo caso afirmativo ¿cómo puede la teosofía ayudar a desarrollar ese sentimiento? Yo voy a pasar para la chata la pregunta Pues Susana coloca una cuestión muy curiosa si el amor por la vida puede ayudarnos a vivir sin miedo y qué tipo de enseñanzas la teosofía tendría para ayudarnos a desarrollar ese sentimiento en caso de que sea positivo bueno yo diría si el amor de la vida es el amor que tiene la mayor parte de los materialistas que están atrapados a la vida como como bueno como alguien que está ahogándose y por lo tanto viven en un estadio de miedo perpetuo ese no es el amor de la vida que está hablando Susana el amor de la vida puede ser precisamente aprender a vivir en flujo aprender a respirar con el universo aprender a reconocer la belleza que está por todas partes hasta en una calle oscura triste y pobre la belleza suele surgir donde menos esperamos está la basura pero al lado de la basura hay una pequeña flor salvaje que está saliendo al mismo de la tierra en todos los sitios podemos quedar maravillados con la belleza y entonces sí eso es amor de la vida amor de la vida para mí podría ser cuando amamos realmente a los demás a cualquiera no solo los que pensan como nosotros o son como nosotros a todos y nos interesamos de hecho por su vida por sus cuestiones por sus problemas y conseguimos vibrar y no estoy diciendo sentimental pero bueno podemos emocionarnos con el dolor de alguien y al mismo tiempo alegrarnos con alguien que tuvo suceso o que está feliz o que está contento esto para mí es el amor de la vida estarmos siempre buscando una solución positiva y transmitirlo a los otros y sí eso sí creo que puede ser una ayuda para vivirmos con menos miedo y también para quienes están muriendo porque morir hace parte de la vida es una aventura es como claro por ejemplo uno puede tener miedo a sumergirse pero creo que nacer y morir son un poco como quedar sumerso y después retomar nuestro aire ¿no? entonces a veces sumergirse es necesario para llegar al otro lado de la vida y esto también es amor de la vida muchas gracias Isabel tenemos la última palabra ya de Teresa Teresa cuando quieras pues muchas gracias Isabel un gusto estar aquí hoy contigo y yo ya sabes que me conocéis yo no soy de palabras intelectuales no soy una de corazón y quiero decir que casi casi ya se ha explicado lo que yo iba a hacer lo que iba a decir tienes muchísima razón Isabel que en la vida cuando tenemos sufrimiento ¿quién no los tiene? ¿y problema? ¿y quién no los tiene? es nuestro cuerpo lo importante es que mi alma sea feliz por ejemplo yo soy feliz con la filosofía aunque tengo muchos problemas y otra cosa que quería decir sobre lo de Alfonso que lo has contestado muy bien pues mira Alfonso en los voluntariados que se hacen de Cruz Roja y sobre todo los de Paliativos que se hacen en las casas de las personas que van a morir una semana o cuatro días de tal tenemos que hacer unos cursos porque yo soy una mujer charlatana pero tenemos que hacer unos cursos para no hablar nosotros sino escucharlo porque yo no le puedo decir ¿qué tal estás hoy? y me dirá pero esta de que va pero no me está viendo como estoy y preguntas cerradas no podemos no podemos hacer pero es importantísimo lo que ha dicho Isabel ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres que haga hoy por ti? ¿qué quieres que hagamos? ¿qué quieres que tal? y voy a contar un detalle que ya habré contado para que veáis muchas veces lo que pasa en la vida me tocó atender a una persona nosotros no vamos por atenderlo a él sino para que su familia su mujer su hijo quien esté con él salga a la calle dos horas a distraerse por eso estamos nosotros no hacemos nada más pero me dijo un día una persona me gustaría restar el rosario madre mía yo estoy en una parroquia pero yo no sabía restar el rosario sabía el padre nuestro la María y tal pero la invocación que se hacía entre el rosario primero segundo tercero yo no sabía él sabía lo que hice a mí porque no lo sabía me tengo que ir luego a mi párroco que me lo escribiera a los cinco por si alguna vez me pasaba pero es muy importante es un trabajo muy bonito te llena el alma y además otras es que de verdad el mundo está deseando tener personas así con estos conocimientos para llevarlo a la vida de verdad es algo que te llena aunque tengan muchos problemas mi problema no tiene mi cuerpo o mi mente pero mi alma no bueno perdón muchísimas gracias muchas gracias te enseña bueno ahora sí que ya es la última Carmen y después ya cerramos son dos palabras agradecer a Isabel su conferencia que me ha encantado que es muy práctica muy objetiva muy de de desmenuzar de aquí de la tierra y que que nos enfrenta a todos y a cada uno a los problemas vitales pero también quería decir que de los años que yo llevo en teosofía y de los ejemplos de muchos hermanos que han pasado por mi vida y que ya no están en el plano físico sé positivamente que no quiero abundar en ejemplos ni nada pero que hay una preparación en el teósofo hay una preparación a la muerte inconscientemente ya se lleva a través de el estudio de las leyes de la naturaleza a través de la profundización en diversos estudios eso ya se incorpora porque lo más importante que se incorpora en nuestro inconsciente no en el consciente en el intelecto ahora voy a ser buena ahora voy a ser mala no a través del estudio de la teosofía alimentamos nuestro inconsciente y desde nuestro inconsciente es cuando luego hay una preparación auténtica totalmente auténtica frente a la muerte y de eso tengo muchos ejemplos de muchos hermanos de la teosofía y de cómo han dejado este mundo que yo espero en su momento también ser uno de esos ejemplares es simplemente decir que no hay que hacer nada especialmente y como tú decías Isabel es esa reflexión interna y en el vivir el momento a momento de la mejor manera posible y de la forma más bella muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti y a todos y solo quería añadir que realmente es muy curioso porque al final por ejemplo en el budismo hay algunas personas que piensan que ay ya soy muy mayor ya no tengo tiempo ya no hace necesidad de intentar ninguna cosa porque ya no voy a tiempo de hacer nada y por ejemplo en el budismo nos dicen claramente es siempre útil siempre la preparación hacia la muerte es siempre útil hasta que fuera cinco minutos antes ¿por qué? porque ya sería distinto salir de ese cuerpo dejar ese cuerpo pensando en determinada dirección que salir por ejemplo en pánico con miedo o con pensamientos negativos por supuesto si además aún tenemos la posibilidad de algunos años delante de nosotros para platicar para servir a los demás para hacer lo mejor posible para añadir un poquito más de autoconocimiento etcétera etcétera y hasta morir cada día a veces es una cuestión psicológica no llevar sobre nuestras espaldas los resentimientos lo que le ha pasado a veces en Portugal suele contarse una pequeña historia de un tipo que iba en un en un tren y que tenía sed hay que sed que tengo hay que sed que tengo hay que sed que tengo y de pronto hubo un hombre que bueno se apiedó de él y le dio agua para que beba y a la bebida ha bebido y después ha pasado el gesto del viaje dice hay que sed que tenía hay que sed que tenía hay que sed que tenía o sea intentar no hacer esto hacer de forma a echar por tega todo lo que podamos para sermos más más libres bueno muchas gracias a todos ángelas queremos un chatito solo para que me expliques cómo puedo bajar lo que está en el bate papo no te preocupes porque te lo enviaré yo lo estoy grabando y te enviaré todo todo el chat para que tú lo puedas lo puedas leer y agradezo a todos Ana Paula Amor Eugenia Xavier Miguel Martínez María Espíritu Carmen Miguel Martínez Emilio Iván María Rodríguez Magda Sanz María Orlich Susana Antunes Gerardo Víctorio Jesús Iglesias Mi López María Carmen etcétera bueno pero perdón estamos todos encantados de tu charla realmente como decía Magda sabes cómo tocar los corazones y siempre y ya yo ya ya os he avisado al principio que era así así que íbamos sobre ese y eso iba a ser fantástico Isabel muchísimas gracias por tu buena disposición siempre para estar con nosotros y realmente hemos disfrutado nos has hecho pasar un rato muy enriquecedor y has dejado ahí las perlas que vayamos reflexionando y meditando sobre todo lo que has dicho esperamos quería solo propor una última cosa cortita que es si todos ponen sus micrófonos en silencio nosotros podríamos terminar con un pequeño mantra muy bien pues amigos eso es vamos a cerrar independiente después que digan adiós si queréis de acuerdo entonces por favor vamos a poner todos los micrófonos en silencio silencio todo tuyo omburgu vasfaha katstavitur varenyah pardot de pasyat di mahi di yoyona prachodaya di yoyona prachodaya amin com gundul mumbu vasfaha tástavitur varenyah pardot de pasyat di mahi di yoyona prachodaya Bellísimo, muchísimas gracias Isabel y hasta siempre.